En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron de la fruta prohibida. Desde que Caín mató a Abel, Dios ha visto demasiada maldad en el corazón del hombre. Dios me lo advirtió, me dijo que construyese un arca. Nuestro creador ha decidido limpiar la tierra. Abraham, Sara, Dios me ha hablado. Él los conducirá hacia un nuevo hogar. Me ha prometido tantos descendientes como estrellas hay en el cielo. Abraham, ¿dónde está tu esposa? El año que viene, Sara tendrá un hijo. Lo llamarás Isaac. ¿No te he demostrado suficiente fe? Abraham. Una ofrenda, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Él nos conducirá hacia un nuevo hogar. Yo estaré contigo. ¡Espera! ¡Espera! ¿Quién eres? Me llamo Moisés. Dios me ha enviado a liberaros. ¿Por qué has vuelto, Moisés? Deja libre a mi pueblo. ¿Dónde está tu Dios ahora, Moisés? ¡Moré! Toda mi vida he pertenecido al faraón. No volveré a ser esclavo nunca. ¡Josué! ¡Dios está con nosotros! ¡Egipios! ¡En la colina! ¡Señor! ¡Seguidme! Vamos a pasar por ahí. ¡Traedme a Moisés! ¡Moré! Dios nos ha liberado de la esclavitud. ¡Josué! Tenemos nuevas leyes que nos prepararán para la tierra prometida. El sueño de Abraham. Nuestro futuro. Tú eres el futuro de nuestro pueblo, Josué. Debes tomar la tierra prometida a Abraham. Y a sus descendientes. Tantos como estrellas hay en el cielo. Ha comenzado. El Señor separó las aguas para Moisés. Para ti, dividirá la roca. ¡Si obedecemos al Señor, todo, todo es posible! Saúl, yo te unjo para que seas el primer rey de Israel. ¡Dios está con nosotros! Sansón, tu fuerza, proviene de Dios. Tú deberés expulsar a los filisteos. David, el pueblo acudirá a ti para que los defiendas, para que los unas. Jerusalén, nuestro nuevo hogar. Cuando tengas mi corona, no matarás a mis descendientes, no enterrarás mi nombre. Allá donde vayas, te perseguiré. ¡Te perseguiré! Tu Dios te ha abandonado, Sansón. Y se ha llevado tu fuerza. Él quiere que os destruya a todos. ¡Dios está conmigo! Lo que el Señor te da, el Señor te lo quita. Tú eres nuestro profeta, pero yo soy tu rey. ¡Dios traerá la desgracia de Babilonia! ¡El templo está en llamas! Todo por lo que hemos luchado se ha perdido. He tenido un sueño. He visto una gran bestia y devoraba todo el mundo. Abe, prefecto, espero que tu estancia aquí sea próspera y pacífica. Mi intención es asegurar que así sea. ¡No! María, pronto tú darás a luz al Hijo del Altísimo. Mujer, creo que tu hijo es el rey prometido a su pueblo. ¿Cómo se llama? Jesús. Se llama Jesús. Al ser purificado, todo Israel será purificado. La gente se arremolina alrededor de ese loco, Juan. Creen que es un profeta. Yo soy la voz del desierto que prepara el camino para él. Señor. Bautízame. Él traerá una nueva era de virtud y justicia. Su poder atraerá a todos los hombres a un mundo nuevo. ¡A todos! Ven conmigo, Pedro. Deja atrás la pesca y yo te convertiré en pescador de hombres. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar el mundo. Levántate y camina. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza. La fuerza del Espíritu Santo os acompañará allá donde estéis. Salid al mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. la paz esté con vosotros. ¡Oye Jesús! ¡Oye Cristo! ¡Oye Jesús! 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 Crucifixum Resurrectum Cuidem Quidi Su libawakka Arma vidal ma'out Jamashal yahud Wakula saiki yahud Asharamish Que este anglis islamish Ete buftim Resurrectum Uwe arec atats Owe Asharamish Uwe Ete buftim Resurrectum No tengo oro ni plata Pero lo que tengo Te doy En nombre de Jesucristo Nuestro Señor Y Salvador Levántate Y anda Y 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